Saúl el jaguar se casó. El reconocido intérprete, oriundo de Delicias, Chihuahua, oficialmente se ha convertido en un hombre casado. Seguramente, muchos daban por hecho que Eli, quien hasta hace unos días era su pareja, habían contraído matrimonio con anterioridad, pero no es así. Fue el pasado viernes, 5 de julio, cuando Saúl, también conocido como el jaguar, contrajó nupcias con Miriam Chávez. Se trató de una ceremonia muy íntima, con el objetivo principal, más allá de una fiesta con cientos de invitados, de unir sus vidas por todas las de la ley. Este matrimonio se llevó a cabo después de 15 años de estar juntos, tener una relación estable y crear una familia. De entre lo más bello de este día que seguramente ni el jaguar ni Miriam olvidarán, es el hecho de fue su hijo, el pequeño Saúl Junior, el testigo de esta unión. Y, para este momento, Miriam dedicó unas tiernas palabras a su hijo. «¿Quién mejor que tú, mi niño, que hemos latido a la misma vez en mi cuerpo?». «Te amamos, mi rey». Pero Saúl no se quedó atrás y también habló al respecto de este hecho. Hoy es un día que marca un antes y un después en nuestras vidas. Tras 15 años de amor, complicidad y crecimiento mutuo, finalmente hemos pronunciado el tan esperado «sí». Nos sentimos más felices y completos que nunca, agradecidos por cada momento compartido y emocionados por lo que nos depara el futuro. Estamos emocionados por este nuevo capítulo y por seguir viviendo y celebrando juntos los momentos más bellos de la vida. Gracias a todos por ser parte de nuestra historia. Miriam, te voy a elegir todos los días, toda mi vida. Con estas bellas palabras, Saúl compartió la noticia de su matrimonio. Les deseamos que sigan siendo felices y disfrutando de haberse encontrado. Felicidades a Saúl el Jaguar y a Miriam Chávez. Felicidades a Saúl. Felicidades a Saúl.